Hola, soy Luis Cardoso. Hoy vamos a preguntar y responder. Es muy fácil. ¿Qué es? Es una caja. Es una caja roja. Es una caja roja. ¿Es una caja negra? ¿Es una caja negra? No. No es una caja negra. No. No es una caja negra. ¿Es una caja roja? ¿Es una caja roja? Sí, es una caja roja. Muy bien. Otro ejemplo. Un libro. Es un libro rojo. ¿Es un libro rojo? Sí, es un libro rojo. ¿Es un libro negro? No. No es un libro negro. No. No es un libro negro. Es todo. Fácil, ¿verdad? Hasta la próxima.